Las noches son aburridas sin ti Perfumando el botón, no entero me vestí Duelo en mi galpín Que hoy vayas, vayas Vuelto después de los dos Ya escuché a los que amaron Y mi esposa Y me dice mi historia Sabiéndome cuando no se puso a sentir Vuelto, 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 vuelto Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto, vuelto, vuelto Vuelto por ti Pero tú eres una viola que está loca por mí A ti te gusta lo malo Y te fiel conmigo Pero te dejo lo Estoy cuesta vendido Aunque tú eres pecador Voy pa'l infierno si sigo Detrás de ese culote Ya voy de camino Voy, ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Hoy ya voy a buscarte Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con él Pasar día con él Yo soy tu gato de noche Tanto de mediaca Ese tonto voy a martillarte En el canal voy a buscarte Dos de cuatro comas que ese culo va a chuparte ¿Cómo puedes venirme? Voy a esperar a que viva la primera Pero ni de puta te gustan los bandoleros Loca con mi bitch y loca con hacer dinero Estoy en el canal voy a buscar Y yo soy tu gato de noche Y yo soy tu gato de noche Y yo soy tu gato de noche Tengo la piel con ti 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 Después de las doce Ya te quiero comer Y repetir todas las voces Hay que disimular y hacer que no me conoce Pasar día con las cosas Y cosas, 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 cosas Yeah, yeah Te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto Te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto, te lo he visto Si no sale el mando, le lo he visto, yeah Puedo tenernos de ventas Pero tú eres mi bichota, tú eres mi sicaria Tantos besos en el mar Y yo contigo en la pecera O donde estás con cualquiera Anoche fue champán adentro de la bañera Hoy son cuatro botellas, te vino Y a la tercera se vino Se hace cabrón, te pregunta Dile que fue el destino Que te puso en cuatro Y bien suelta al frente mío Mi bicho no tiene miedo Pero se pasa contigo Dentro de ti Digo que no volvía Pero manquí Con las pute a otras y me arrepentí Pero yo no sé ni todo lo que contigo sentí Yeah, yeah, yeah La noche son aburrida sin ti Perfumado y putano, entero me vestí Dale en V.R.V. Con la noche son aburrida sin ti Yo no tengo pray